¿Qué pasa? ¿Qué hiciste con las malditas flores? ¿De qué hablas? Sabes perfecto que el arreglo que era para Julia lo enviaste a la oficina de Beatriz Yo No te pases de listo porque sé que lo hiciste a propósito No entiendo qué fue lo que pasó ¿No entiendes qué pasó? No quieras jugar conmigo Yo tengo que estar bien porque si no mis hijos se van a dar por favor No me da cuenta que lloré Beatriz no tiene nada de malo No, solo se preocupan y no quiero que se sientan mal Pues, ¿por qué no te quedas un ratito más? Le dices, tiene, no sé, trabajo No puedo Les prometí que iríamos al cine que pasaríamos un rato juntos y divertido Y creo que lo que menos tengo ahorita es una actitud divertida Bueno, habla con ellos No tienen nada de malo que vean que su mamá tiene sentimientos y que sufre cuando la lastiman Sí, pero no por culpa de Enrique Ellos lo ven como... como a un amigo Lo quieren ¿Y entonces qué vas a hacer? No lo sé Tengo que pensar cómo contarles pero para eso me tengo que sentir yo bien porque si no va a ser muy complicado va a ser difícil Amiga, me duele muchísimo todo lo que te está pasando Y más porque... porque sé lo difícil que fue para ti aceptar a Enrique ¿Sabes qué? No me arrepiento Porque el tiempo que salí con él me hizo sentir tan especial Como hace mucho tiempo no me sentía Pero tarde o temprano me tenía que ubicar en mi realidad Y esa relación parecía como un sueño Y de los sueños hay que despertar Buenas tardes ¿Qué pasó con el arreglo que era para la señora Julia Peralta? ¿A qué dirección lo enviaron? Pues dígale, mensajero, que es un imbécil Fue un error de la florería Así que guarda la última dirección a la que enviaste flores Y como era la oficina de Beatriz por eso la llevo a ella Ten Ten para que te expliquen Sabes perfectamente que no hablo con... idiotas Provocaron un problema muy grave con este error Enrique, yo ni siquiera sé la dirección de Beatriz Además Le está dando mucha importancia a esa mujer Porque volví a soñar con Juan ¿Qué soñaste? Que estábamos jugando y... Y me decía algo de Raúl ¿Recuerdas otro detalle? Dímelo No Los sueños son una forma en la que Bael envía señales Lo que pasa es que nada fue claro Conecta con el niño para que sepas Cuál es el mensaje que Bael Tiene que darte Es importante Sí, sí Eso es lo que he intentado Y por eso he estado cerca de Beatriz Bueno, de ellos Pero ahora, gracias a esto No la puedo volver a ver ¿Cómo te sientes? Bien, padre Siento algo que hace mucho no sentía ¿Qué es? Es... No sé cómo describirlo Es como... Tranquilidad Eso es la fuerza de Dios manifestándose Solo los actos de amor son capaces de generar esa paz que estás sintiendo El amor no es un sentimiento Es la fuerza más poderosa de la naturaleza El lenguaje de Dios Y solo con esa fuerza Vas a poder lograr superar cualquier cosa que te atormente Me la pasé increíble Es que bueno Ya nos hacía falta una saldita así, ¿no? Sí, ¿verdad? Porque yo no quiero que haya problemas entre nosotros Bueno, eso no depende de mí A lo mejor he sido medio intensa contigo Pero eso es solo porque te quiero Y me da miedo que lo que tenemos no sea tan importante para ti A ver, Ruth Estoy contigo Y eso debería ser suficiente Espera Hola, Gerardo ¿Ahorita? Sí, claro Como tú me digas Yo estoy listo Está bien Te veo en la casa ¿Qué pasó? Me tengo que ir ¿A dónde? ¿No te quieres quedar un ratito? No, no puedo Era Gerardo, ¿verdad? ¿Y está todo bien? Sí, estoy trabajando en algo muy importante O sea que ya te vas A ver, ¿en qué quedamos? Además, es algo que quiero hacer Yo me organizo para quedarme toda la noche contigo más tarde, ¿sí? Ok Venga ¿Tú cocinaste para mí? ¿Te acuerdas de la primera vez que cenaste aquí? Claro ¿Cómo olvidarlo? Bueno, dijiste que hacía mucho tiempo Que no tenías una comida En una casa donde te hicieran sentir como en familia Así que pensé que eso te gustaría Señor, ¿le sirvo algo más? Señor ¿Eh? ¿Le sirvo algo más? No, no, Darío Sí, estoy bien Gracias Con permiso Eh, Darío Señor ¿Sabes hacer merengue casero? Algo parecido a la pablova con fresa No, no Pero busco una receta y la hago No te preocupes Era un antojo Bueno Mañana se lo hago, señor De verdad No, 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 no Ya lo platicamos Con permiso ¿Cómo estás, papá? Tuve un día difícil Papá, tú no puedes tener días difíciles Bueno, pues ya ves que sí, hijo A ver ¿Qué pasó? Tuve un problema con Beatriz ¿Por qué? Es que una confusión Eso es todo Qué lástima Porque me cayó muy bien Y su hija es muy divertida Sí Además, por un momento pensé que con ella ¿Qué? Bueno Que las cosas podían ser diferentes Pues es importante para ti O sea, todo el poder que tienes Para que se haga lo que tú deseas En este caso, no Además, como te digo Todo esto Fue un malentendido Piensa que es otro reto más Tú dices que los límites no existen Y si te interesa No te rindas Oye, ma Perdón que te pregunte otra vez, pero ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con qué? Contigo y con Enrique Vicky, es un asunto de nosotros A ver Mamá Tú siempre nos has dicho que nos debemos de tener confianza No confías en mí Está bien Enrique y yo terminamos nuestra relación ¿Qué? No ¿Cómo, mamá? No me puedes decir eso ¿Por qué, mamá? A ver, para mí esto es muy difícil, ¿sí? Bueno, entonces, ¿por qué terminaste? A ver, siempre hay una forma de arreglar las cosas ¿Qué fue lo que pasó? Después de mi papá, Enrique es el mejor hombre que conozco, ¿verdad, Juan? Es muy buena onda, sí, pero ¿por qué? Sí, 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 sí Yo sé que Enrique es una buena persona Y que todos lo queremos mucho Pero hay situaciones que como mujer, pues, no puedo permitir A ver, mamá, y no estás exagerada No Ay, Vicky, de una vez ve entendiendo, mi amor Por si tienes una relación Si se pierde la confianza Ya no hay manera de sostener nada Mamá, pero todo se puede arreglar Por favor, búscalo No, y por favor, deja de insinuar eso Yo se los iba a decir cuando me sintiera más tranquila Pero, pues, ahora que salió el tema Espero que me entiendan Y que me apoyen Porque esto está siendo muy duro para mí ¿No has tenido más noticias de Raúl? No Si te vuelvo a buscar, por favor, dile que puede hablar conmigo Seguro se lo voy a decir, hijo Hay otro motivo por el que no quiera regresar ¿Por qué dijo Gerardo que él no estaba listo para ocupar tu lugar? ¿Qué tanto supo? Le dije a tu hermano lo mismo que a ti Pero no lo tomó bien Tú sabes que a él no le ha interesado nada de esto que tenemos Sí, él es muy diferente Pero creo que con el tiempo lo puede entender Eso espero Lo que sí te puedo asegurar Es que no me voy a rendir hasta que regrese Cuenta conmigo ¿Ya te vas a dormir? No Me dijo Gerardo que iba a venir para empezar a prepararme En ese caso Recíbelo en mi estudio Va Vas a estar rompido eso de ti Te lo juro Ya lo estoy Te lo juro 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 Te lo juro